Que show amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, espero que estén bastante bien El día de hoy tenemos bastantes pendientes Obviamente vamos a trabajar Pero amigos, hoy tenemos que ir a buscar Nike Air Force One Desgraciadamente el pedido que hice, la verdad se va a tardar Como unos 3 días Y necesito sacar un pedido de urgencia Así que hoy vamos a hacer un custom y vamos a ir de compras A ver que otros pares también nos encontramos Pero si ustedes vieron el video El video pasado, seguramente recuerdan que aquí Había un árbol amigos Lo quitaron Quiero enseñarles como es que queda el tronco Así quedó amigos, desgraciadamente Ahora solamente vamos a esperar a que se seque Y en unos 6 meses se va a sacar Pero ni modo amigos, vamos a empezar con este video Vamos a apurarnos y vamos a ir al centro comercial De la ciudad a comprar sneakers Y ver que pares nos encontramos Y excelente amigos, seguimos con este video Vamos a ir al centro comercial Vamos a comprar sneakers y veamos que compramos De hecho ahorita nada más vamos por un par Normalmente hoy que es lunes Les llegan pares diferentes Y nosotros estamos buscando Air Force One Así que pues estemos pendientes Estén pendientes Y veamos que sneakers vemos en el centro comercial Amigos Ya vamos en camino al centro comercial Ahorita vamos por un par en específico Para que se pueda trabajar Porque los pares de Nike Aún no han llegado Pero chequense lo que vengo escuchando Amigos es un hitazo Obviamente no les puedo poner la canción completa Por derechos de autor y que mil cosas Pero amigos que rollo con ese rolón La reventó muy duro Ustedes comenten aquí abajo En la radio un cochinero Y en la radio un cochinero Y veamos a quienes más les gusta Por lo mientras vayamos ya por los pares Y amigos ya por fin llegamos al centro comercial de mi ciudad Yo soy y estoy ahorita en Tehuacán Puebla Me la paso entre Puebla, Ciudad de México y Tehuacán Normalmente en Tehuacán es donde vengo a comprar los sneakers Así que vamos a ver que sneakers encontramos el día de hoy Y amigos ya estamos adentro del centro comercial Primero vamos a ir aquí a TAP Quiero que se chequen nada más Aquí merengues, aquí vamos a venir Aquí normalmente compro, he comprado sneakers Bueno he comprado bastantes sneakers Solamente que ahorita no les han llegado Air Force One Así que vamos a ver si ya les llegaron Si no, veamos que es lo que tienen Amigos encontramos estos modelitos Chequense este Air Force One rosilla Se ve coquetón, se ve chulo Se ve fresco, fresco También conseguí este otro Que literal es perfecto Solo que tiene los Ush como tornasol Y la neta están bonitos igual Pero no lo sé Y por último tenemos estos otros azules Están bonitos, todos son talla niño Pero no encontramos a F1 blanco Eso es lo malo Entonces vamos a seguir buscando A ver que encontramos Amigos me están diciendo que este Adidas Es lo fuerte que está metiendo la empresa Obviamente pues tratando de pegarle al Air Force One Ya tenían los Stan Smith Pero el foro viene con todo amigos Yo digo que se vienen unos buenos años del foro De hecho chequen este Estilo con piedritas Si nos quieren copiar el estilo Swarovski Pero chequense este otro en rosilla Están chulos, están muy bonitos Amigos El área de Nike Blazer Blazer Está chulo Está muy nardo Amigos aquí Air Force One negros ¿Qué pasa ahí? ¿No les gustan los negros ahora? ¿O qué está pasando? Amigos Estos son los que creo Son Air Max Están bonitos Pensé que era como unos acá o algo así Pero están chulos Hay varios modelos Pero no son los que estamos buscando Ahora amigos Estos Adidas igual están muy bonitos Me recuerdan mucho a los Adidas Mi pequeño angelito Mi pobre angelito Esa película Sacaron unos muy parecidos a estos Estos estoy tentando a llevármelos Pero no sé No sé amigos Ustedes comenten aquí abajo Y si no regreso por estos Estaría muy cool Y amigos ya llegamos Stacks Por fin encontramos Un Air Force One blanco Justo como lo que necesitamos Solamente que No es la talla Que nos pidió el cliente Por un demonio Lo que faltaba Pero ahorita Con la escasez que hay de Air Force One Obviamente nos los vamos a llevar Seguramente va a caer un cliente Y pues cuando lo quiera Ya vamos a tener la talla lista Para empezar a trabajar Bien pensado Woody Pero quiero que vean Los pares que hay aquí Porque la neta Hay muy 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 buenos pares La neta Yo soy más de Jordan Más de Air Force Pero también si a ustedes les gusta No sé Un Forum Un Stan Smith Tienen muy buenas opciones Chequen Amigos quiero que vean Esto que me acaban de enseñar Chequense esto nada más Son unos Air Force One Pero me enseñaron Este modelo de Puma Que a ver amigos Allíganme a checar esto Este está igualito O sea No me van a dejar mentir Son iguales las puntas Es como la versión de Air Force One De Puma ¿Qué veo? Un rival ¿Ustedes qué piensan? Definitivamente Estamos ante una copia Tal vez De Puma Hacia Air Force One ¿Cómo pudiste? Obviamente en la parte de aquí Ya iba a ser muy descarado Pero si la punta Es totalmente de un Air Force One Y el precio Son de Dos mil ochocientos Más o menos Dos mil setecientos y algo Así que es una buena opción Si no quieren gastar Dos mil Casi Dos mil cuatrocientos Por un Air Force One Amigos Ya llegamos al taller Recuerden que aquí Es donde trabajamos Todos sus customs Todos sus pedidos Donde grabamos Donde producimos Donde editamos Y donde se sube literal Aquí se hacen todos los procesos Y ya tenemos Los Nike Air Force One Así que vamos a empezar A trabajar Amigos El diseño que nos pidieron En estos Nike Son unas tortugas ninja Así que las vamos a empezar A marcar con delineado negro Y después Empezar a agregar color La verdad Es un diseño bastante cool Y quiero que vean El resultado Porque quedó increíble Muchas gracias por haber visto este video Espero que les haya gustado El resultado de los sneakers custom Y amigos Quiero mandarles saludos a Alexis Campos Adrián Pot Marco Antonio Santos Portilla Vos Vos Y Ketty Importa Ketty Importa Muchas gracias Si a ustedes les gustaría Que les mandara un saludo Comenten aquí abajo Un comentario original Y voy a estar eligiendo A los mejores Para que les mande saludos En el próximo video Por cierto amigos Les dejo de este lado Mis redes sociales Recuerden que tengo Mi Instagram Para que me puedan hacer pedidos En el link de la biografía Los mandan directamente A Whatsapp Y ahí con mucho gusto Podemos tomar pedidos Tengo mis dos TikTok Recuerden que el primero Es el principal Y en el secundario Es donde estamos subiendo Contenido diferente Y la página de Facebook En esta vamos a hacer Diferentes dinámicas Y muchas rifas Muchas gracias Por haber visto este video ¡Gracias! 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 Gracias!